Bien, continuidad informativa y bueno, sabido es que desde hace ya algunos días la productora Milenio Media está en la búsqueda de trabajadoras, si se quiere, femeninas, la voz femenina para por un lado los proyectos radiales y también la presencia, la imagen para futuras producciones aquí en esta misma pantalla. Esta mañana estuvimos en FM La Tribuna porque una de las producciones de Milenio Media es el magazine Mejor Así que obviamente se emite todos los días de 10 a 12 horas por la 103.5 y hoy ha comenzado una nueva joven, una nueva voz femenina, al menos una práctica en esta idea de poder ser seleccionada para como decíamos las futuras realizaciones. Estuvimos hablando con Agustín Cufré, uno de los conductores de esta propuesta radial. Sí, 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 así es. Como lo hicimos la semana pasada que estuvo Paola Pelía, hoy tenemos ya la visita de Elizabeth Carrizo que está esta semana haciendo el programa con nosotros. Desde ya por supuesto invitamos a toda la gente que nos escucha porque la semana que viene sorteamos entradas para ver a Ricardo Arjona en Junín y bueno, más allá de todo el folclore que tiene el programa, está bueno que escuchen a la nueva integrante que tenemos en esta semana, que la conozcan, que la escuchen, que se prendan al programa los que no se prendieron todavía y que tengan la posibilidad también de mandar un mensaje de texto, ganarse entradas para ver a Ricardo Arjona en Junín que faltan poquitos días. Y siempre hablando más allá de entretenimiento, de actualidad, de lo que pasa en Mercedes. Sí, por supuesto, toda la actualidad, las noticias, hablamos de deporte, tratamos de hacer reír a la gente, de todo un poco. La idea es esa, pasar una mañana distinta, descomprimida, libre de presiones, libre de lo que era una radio tradicional en Mercedes, ¿viste? Ahora le damos otra tónica a la mañana. Agustín, ¿cómo ves el perfil de las chicas que se van probando? Yo lo veo bien, particularmente, están haciendo un buen desempeño, quedaron preseleccionadas cuatro chicas y esta semana estamos probando la segunda, la semana que viene vendrá una tercera y después viene una cuarta. Durante todo el mes de marzo esa es la idea. Y, qué sé yo, por ejemplo, son todas distintas, pero hablan muy bien, se refieren muy bien al micrófono, por eso son preseleccionadas. La idea era que las mejores queden seleccionadas y vayan directamente al aire, que es lo que están haciendo. Por último, ¿el productor les ha pedido algo en especial a Emiliano y a vos? En relación a esto, digo, a pulirlas de alguna manera, de alguna forma. No, 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 en realidad lo único que nos pidió es que tratemos de llevar el programa adelante y que dejemos ser a las chicas, o sea, que la que va a quedar quede por lo que es y nada más, que no forcemos a nada, que seamos divertidos como lo hacemos toda la mañana, todas las mañanas, aún con el esfuerzo que hacemos a veces, porque hoy tengo muy poca voz, pero es difícil cuando vos tratás de darle alegría a la gente, teniendo poca voz. Por eso digo, bueno, hoy Elisa me ha dado una mano muy grande porque me ha ayudado a llevar el programa adelante y eso no es nada fácil. Hacer un programa todos los días no es fácil, entonces hay que llevarse bien, hay que saber mirarse, entenderse, que cuando le decís algo que te dé pie para una respuesta.